Mi nombre es Erwin Jenny, Vicepresidente Ejecutivo de Avior. Bueno, aquí estamos haciendo el acompañamiento gracias a la invitación que nos dio la Autoridad Aeronáutica y el Ministro de Transporte. Aquí estamos tocando y revisando varios puntos de la Aeronáutica Civil Venezolana con miras al crecimiento tan grande que estamos dando nosotros, dando el ejemplo en crecimiento, en comportamiento a nivel nacional y a nivel internacional. Primeramente, nosotros como representantes de Línea Aérea, estas reuniones nos motivan a continuar trabajando en pro de la Aeronáutica Venezolana. Bueno, hemos analizado conjuntamente con el presidente del INAC la evolución y comparación que hubo 24 al mes de abril versus el mismo periodo del año 23 y observamos crecimientos importantes que oscilan del 8% al 20% y en función de eso estamos seguros que con el concurso de todos vamos a trabajar con el acompañamiento de las autoridades para consolidar y hacer que la proyección que tenemos de pasajeros se logre al concluir el año fiscal de 2024. ¡Gracias!